Tienes que saber que te amo y también que una vida no basta Para demostrarte que te puedo amar más allá de la piel Tienes que saber que tu boca me endulza, me enloquece y desarma Me robas la calma siempre y cuando me das a probar de tu miel Y un letrero me has colgado en propiedad privada Tienes que saber que del alma a los pies te pertenezco a ti Tu amor tiene el poder de llenarme los pasillos de ilusiones y de fe Y hasta que el cielo se quede sin Dios, hasta ese día te dejaré de querer Tienes que saber que del alma a los pies te pertenezco a ti Tu amor tiene el poder de llenarme los pasillos de ilusiones y de fe Y hasta que el cielo se quede sin Dios, hasta ese día te dejaré de querer Y otra vez Tu lugar es a mi lado Hasta que el cielo se quede sin Dios, hasta que el cielo se quede sin Dios Hasta que el cielo se quede sin Dios, hasta que el cielo se quede sin Dios Hoy sabrán cuanto te amo, cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidaré por siempre nuestra unión Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amor Amor no te creas A mi Final Amor no te creas A mi Final Se marchó dejando grietas en mi corazón Acorralando mi alma no puedo olvidarla Dice que dijo adiós Sabes bien que no voy a mentirte mujer Te besa en mi hombro, desvíste de pronto Que empieza a noticiar Recuerda que esto será Una aventura y no más Es que no puedo olvidarla y ya me hace falta Para respirar Esto no va más allá Tiene príncipe al final Eres mi mejor amiga y no quiero esta noche perder tu amistad Eres mi mejor amiga y no quiero esta noche perder tu amistad Música 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 Música